Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú Amigos de los decadentes Un abrazo enorme de los palmeras San Café Buenos Aires De calentes y palmeras juntos ¿Dónde está tu amor? Siempre tú me decías Que me amabas, que era tu vida Yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así? De mi recuerdo ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me curabas tú ¿Curabas tú?